Hola que tal, aquí les traigo el unboxing de The Big Fan Theory Esta es la versión Blu-Ray, que son toda la serie completa Como ven, pues aquí nos dice que son las 12 temporadas Con 3 extras nunca antes vistos Aquí tenemos lo que contiene Y bueno, pues vamos a sacarlo para empezar a checarlo Bueno, pues aquí tenemos ya este libro que es donde vienen todas las temporadas Los discos, como ven Pues bueno, vamos a empezar a abrirlo Algo que me gustó de esto es que viene un pop-up edition Aquí que pueden ver Como ven, todo esto se levanta Y bueno, pues aquí empezamos con la temporada 1 y 2 Bueno, yo creo que les voy a ir checando de los discos de cada temporada Para ver los audios que contiene Empecemos con la temporada 1 Bueno, aquí tenemos el disco de la primera temporada Estos son los idiomas que contienen, como ven Aquí solo es castellano Y los subtítulos en español Y nos dicen que en el disco 2 vienen esos extras Aquí tenemos la temporada 2 Bueno, aquí ya tenemos la temporada 2 Los audios Subtítulos Y los extras Bueno, aquí tenemos la temporada 3 Y la temporada 4, como ven Y bueno, vamos a empezar Sacamos el disco de la temporada 2 Y chequemos el de la temporada 3 Los idiomas Aquí solo viene portugués No traía el castellano Y pues en subtítulos Pues son estos los que contiene Los extras Serían esos Seguimos con la temporada 4 Aquí está la temporada 4 Aquí pueden ver los extras que contiene Y Audios Subtítulos Ahora pasamos con la temporada número 5 Y la 6 Vamos a checar el disco de De esta temporada 5 Bueno, pues aquí ya tenemos los audios que hay Subtítulos Y extras Y bueno, seguimos con la temporada 6 Bueno, aquí la temporada 6 Estos son los audios Subtítulos Y extras Y extras Seguimos con temporada 7 Y temporada 8 A checar los discos Y ver qué audios contiene Bueno, temporada 7 Aquí va Aquí va Temporada 7 Audios Subtítulos Y extras Ahora continuamos con la temporada 8 Bueno, aquí tenemos la temporada 8 Bueno, aquí tenemos la temporada 8 Checamos los audios Subtítulos Y los extras Y los extras Y bueno, aquí continuamos con la temporada 9 Y temporada 10 Temporada 9 Y bueno, aquí ya tenemos más audios Y bueno, aquí ya tenemos más audios Como ven Subtítulos Y los extras Y los extras Temporada 10 Aquí tenemos los audios de esta temporada Subtítulos 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 Extras Y bueno, aquí continuamos con la temporada 11 Y la temporada 12 Disco de la temporada 11 Temporada 11 Aquí solo nos vuelven a poner el castellano Subtítulos Subtítulos Y extras Este ya es el disco Este ya es el disco de la temporada 12 Que sería la última temporada Y bueno, aquí tenemos ya la temporada final Audios Aquí solamente pues Inglés y Español Castellano Subtítulos Extras Y bueno, por último sería un disco extra El bonus Y con esto se terminaría Este pack de toda la serie completa De The Big Bang Theory Y pues bueno, estos serían los extras Y los idiomas Serían esos Como ven pues no trae Parece que no trae Subtítulos en español para esta Pero bueno Pero bueno, pues este como les comentaba Este disco extra es solo un DVD No nos lo dieron en Blu-ray Pero bueno Ya sería solo un extra para esta colección Y bueno, ahora repasemos como viene todo este set Y bueno Pues en sí sería ahora nada más checar Este librito que nos dan Pues bueno, como ven Este sería todo el Folleto Que nos dan Con fotos de De la serie Y detallándonos todos los episodios Y pues bueno, bueno Y pues bueno, técnicamente esto sería todo Ya de este unboxing Y pues bueno Espero que les haya gustado Dejen sus likes Suscríbanse Preguntas ya saben Y pues Hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!